¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis nuevos videos. Hoy yo les voy a enseñar a dibujar una ardillita. Empecemos. Voy a tomar el lápiz y voy a trazar un circulito para la cabeza. Ya no tiene que ser perfecto. Y ahora voy a trazar otro círculo más grande para el cuerpito. Ya. Ahora voy a empezar por las orejitas. Voy a hacer esto. Después voy a hacer otra aquí. Tienen que ser de forma triangular. Ya. Y ahora voy a hacer una línea paralela, una curvita. Y ya tengo así para la nariz. Y ahora voy a hacer un círculo debajo de las formas triangulares de las orejas. Y ahora voy a hacerle un pequeño barquito. Ya. Y para finalizar voy a hacerle esto porque las ardillitas siempre tienen esto. Un pequeño triangulito al lado del ojo. Ya. Ahora voy a hacer las patitas. Entonces, la primera, de esta manera, es hacer una curvita. Y hacer otra curvita más acá. Aquí. No tiene que ser tanta. Ya. Ahora voy a hacer una línea recta. Así. Así. Y voy a hacer líneas para los pisitos de la ardillita. Y ya. Y ahora así están quedando las patitas. De esta manera. Bueno, como ya ven, yo ya he estado puliendo las patitas y ya terminé. Ya. Ahora voy por las manitos. Ahora voy a hacer como un arquito para la manito. Y después voy a dibujar la mitad de un circulito. Ahora trazo una línea más larga y después como un sombrerito. Ya. Y ahora voy a ponerle tallito. Esta es una avellana que tiene la ardillita para comer. Ya. Y le voy a dar un poquito de sombra. Ya. Ahora voy a hacer la segunda manito de la ardillita. que es de aquí y otra curvita así. Ya. A ver. Y una linecita aquí. Ya. Ya tengo los bracitos y las manitos de la ardillita. Ahora lo único que falta hacer es la colita. La parte inferior de la colita de la ardilla voy a trazar una línea curvadita de esta manera. Después voy a seguirla aumentando, aumentando hasta que llegue a la parte inferior de la colita. Ya. Y ahora aquí voy a trazar una línea hasta llegar a esta parte. Ya está. Hacer las partes del cuello, que es solamente hacer unas curvitas de esta manera. Así. Ya. Y ya terminé. Ahora solamente toca limpiar los excesos de lápiz con un borrador. Bueno, continúo con mi ardillita. Ahora solamente toca darle detalles. Yo voy a hacerle la pupila del ojo. Ya. Y después toca hacerle una curvita hasta que llegue la punta de la orejita de la ardilla. Y otra más por acá. Ya. Ahora. Ya está. Y ahora solamente falta darle los detallitos, como unos deditos por aquí. Y en estas partes de las patitas de la ardillita. También las manitos de la ardillita. Y esta manito también. Bueno. Ahora solamente toca darle un poquito de el pelaje. Lo voy a simular con la técnica de las rayitas. También toca sombrear a la ardillita. Bueno, yo estoy terminando de pulir y de esta manera. Bueno, yo ya finalicé de pulir y ahora estoy dándole detalles con esta pintura café a la colita. Haciéndole unas rayitas, asentando bien, bien fuerte. Y que se vea más bonito. Continúo dándole estos toques con la pinturita por todo el contorno. Estoy resaltando los dos diferentes tonos de la ardilla. Por ejemplo, el tono uno es color café oscuro y el tono dos es color café claro. Por ejemplo, la cabecita de la ardilla. Estas partes son café oscuro y estas de acá son café claro. Bueno, yo estoy coloreando mi ardillita. Y está quedando así. De esta manera. Pintando aquí la patita de este color cafecito oscuro. Y le marqué esta línea para separar también el color. Y que se vea más bonito con los colores mix. Este color más intenso le tengo que pintar un poco más fuerte para que resalte más el color de esta ardilla. Bueno, yo ya he terminado de pulir el coloreo de la ardillita. Y ahora solamente falta darle unos últimos detalles. Estos detalles los voy a hacer con ustedes. Las manitos de la ardillita. Y también los piecitos. Estos detalles los voy a hacer con ustedes. Y ya está. Ahora solo el último detalle que le quiero dar son los bigotitos. Unos. Así. Y otro así. Un poquito más. Un poquito más. Así. Y unos que se veían por aquí. Por aquí. Y bueno. Y otro por aquí. Y ya. Y ya está la ardillita. Si les gustó dibujar y pintar con Angie, entonces suscríbanse a mi canal y denle a la campanita de notificaciones. Si les gustó este video, denle un like y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.